Melisa Jiménez, una novia romántica y moderna Voy a ser una novia romántica y moderna. Con estas palabras Melisa Jiménez contaba a Ola. El pasado marzo ¿Cómo se imaginaba el vestido de su boda?. Un sueño que Rosa Clara ha convertido en realidad y con el que la periodista se ha casado este domingo con Marc Bartra. La novia ya había adelantado que el vestido para su gran día era fresco y suave, sin embargo, hasta que no ha salido del brazo de su ya marido para posar ante los fotógrafos por fuera de la finca de Argentina en donde se han dado el sí, quiero era, como siempre, el secreto mejor guardado. . Melisa Jiménez se ha sorprendido con un romántico diseño confeccionado con encaje francés, sutiles transparencias y una falda vaporosa de tul de seda. . La guinda la ha puesto un velo también con encaje y las joyas que la firma Suárez le ha diseñado especialmente para este día. . Según contó la propia periodista en la citada entrevista exclusiva que dio a Ola, con la diseñadora catalana tiene una conexión especial y fue ella la que se encargó de aconsejarle. . Me hubiera casado con siete vestidos distintos o diez o doce, dijo entonces. . Las celebraciones nupciales de Melisa y Marc comenzaron en la noche del sábado con una fiesta preboda en un lujoso hotel de la Barceloneta, una cita para la que la periodista también confió en Rosa Clara con un vestido recto, de tirantes, escote de pico y abertura delantera central que combinó con unos pendientes de la colección pop art de Suárez. . Un look que la hizo estar radiante en lo que ella definió como una noche mágica. . Después de tres años de relación y una hija en común, la pareja se ha dado el sí, quiero este domingo 18 de junio en una finca situada a 30 minutos de Barcelona. . La periodista deportiva y el jugador del Borussia de Dortmund han celebrado un enlace rodeados de familiares y amigos, entre ellos algunos compañeros del futbolista. .